No se lo vas a le arreglarse el sicuro, pueblo corriente ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡No tienes que ver por nosotros, pues, pues, de la cinemita! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡No tienes que ver por nosotros, pues, pues, de la cinemita! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡A toda la gente que nos presentes! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito! ¡Ay, miyacosito!